Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, soy yo, el diablo Cheverry. Juan de la novela Pasión de Gavilanes. No, amiguito, soy Pepe, el popular Rocky, el cómico más humilde del Perú. Voy a sacarme esta vaina. Para mí, es el orgullo más grande de entrevistar a un personaje. Su nombre es Marco Antonio Dávila. Hay gente que dice, ¿y quién es Marco Antonio Dávila? Ahí está el detalle, como dijo Cantinflas. Pero si yo digo, Marcos El Virolo, todo el mundo lo va a conocer, porque es más conocido. Hoy día voy a entrevistar a Marco El Virolo, no a Marco Antonio Dávila, sino a Marco El Virolo. Siempre me viene a ver semanal, a veces viene al mes, a visitarme. Entonces, ¿cuál es su rutina? Vamos a conocerlo. Vamos a recibir a Marco Antonio Dávila. ¡Qué tal, amigo! Gracias, Pepe, por darme esta gran invitación acá en tu casita. Bueno, yo ahorita, pues te pide a ver qué pasa. Tú te pide que a mí un poco, nos hemos distanciado un poco, pero siempre tenemos la misma amistad, los mismos sentimientos. Porque desde muy chico, desde muy pequeño, hemos trabajado en la calle. Bueno, ahora no se hace, pero gracias a Dios que, bueno, a ti, a Cachay, que amo, me dijeron. Mi Virolo me dice, vente a la cervecería, vente a tu chocolatito, si lo hago y para qué hago. Espacio, saluda a la gente y de ahí poco a poco te voy a ir entrevistando. Ah, ya. Bueno, yo, bueno, te mando saludos a toda la gente de Chimbote, porque Chimbote me sigue apoyando. Agradezco a todo Chimbote. Ese es el detalle. A todo Chimbote y de mi parte, muy agradecido a Chimbote y a todas las cervecerías que me dan en el espacio para poder venir bien por el mundo. ¿Por qué me preguntan? ¿Qué es lo que tú me quieres preguntar, papito? Claro, porque si tú das todo a saber, entonces ya no va a haber más preguntas. Ah, ya. Está bien. Claro. Me parece bien. Primeramente, vamos a preguntarle, porque hay gente, tu nombre es Marco Antonio Dávila. Marco Antonio Dávila Flores. Flores. Ay, ay, ay. Es el Virolo, escúchenlo bien. ¿Cuántos años de edad tiene Marco Antonio Dávila? Ahorita yo tengo 52 años. Este 20 de diciembre recién voy a cumplir 53. Bueno, tú sabes que los años van pasando. Bueno, todavía tengo 52 años. De repente me muero mañana, loco. Tiene 52 años. Conózcanos bien. Ya saben. Hemos trabajado siempre por los círculos, los eventos, verbenas, plazas de armas. Vino esta epidemia y nos alejó. Nos alejamos, Iles. Claro, nos alejamos. Estamos... Déjate... Escúchame. Dejemos el cabrino. Escúchame. Por favor. Tranquilidad. Tranquilidad. Hay gente que nos critica a la nueva generación, que sí, muchos cabros, muchos cabros, ¿no? Y eso es malo, ¿ya? Nosotros somos cómicos antiguos y hay que hablar como varones. No. No hay cojo, no se me resbala. Marco Antonio, ¿qué ha sido de tu vida cuando se agarró la pandemia? Mira, Pepe, tú me estás haciendo una pregunta, o sea, cuando empecé a la pandemia, metes un espacio en tu casa, estoy viviendo, me apoyaste mucho, yo siempre... No, 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 o sea, aparte de eso... No, es que tú me estás preguntando, ahora te estoy respondiendo y... Porque la pandemia nos agarró acá, en mi casa, ya te fuiste, ¿qué ha sido de tu hermosa vida? Bueno, tú sabes que yo, tú tienes tu trayectoria, yo vivo también, tengo mi trayectoria, yo sé que tú me metes un espacio en tu casa, pero yo quería salir por mis propios medios, ver y afrontar la realidad de la vida, ¿no? Porque tú sabes que la pandemia solamente no ha perjudicado a uno, sino a nivel mundial. Claro que sí. La epidemia no tan solo ha venido al Perú, sino ha agarrado a todos los países. A todos los países, ¿no? Y dice que todavía falta, todavía la tercera ola. Fíjate, qué tal ola son, pero ola que realmente destruyen, destruyen el mundo, destruyen a personas, mueren mucha gente, entonces, todo eso hay que compaginar en la vida que uno lleva, ¿no? Entonces, cuando, bueno, yo siempre he vivido como tú, igual como tú, ¿no? De recursos, gente que me conocía, me apoyaba, gente que me amaba. Despacio, despacio, vamos con la pregunta. ¿Cuántos hijos tiene Marcos Elvirolo? Yo ahorita tengo dos hermosos hijos. Dos hermosos hijos. ¿Cuál es su nombre? Estefany Davila Joya y mi hijo Jean-Pierre Davila Medina y un nieto, Yaré Davila Medina. Bueno, para mí son... Despacio, no te lances, yo te voy a ir preguntando. Despacio, mamá. Te pregunté cuántos hijos tienes, dos. ¿Cuántos nietos tienes? Uno. Uno. Uno, bacán. O sea, yo te voy a ir preguntando. Ah, ya, ya, ya. Lo que yo te digo, o sea, si te pregunto una cosa, responde la cosa. ¿Me entiendes? No seas apurado, juez tondera. Escucha. O sea, que para tal caso, mejor yo solo me pregunto. Yo se lo voy a ir. Claro, yo tengo la hueva acá. No, 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 no. Entonces, tienes un nieto, ¿no? Bueno, quisiera yo decirte, después que saliste de acá, de la casa, ¿qué ha sido de tu hermosa vida? Hermosa, no, porque en la vida había obstáculos. Tú sabes que ya no había circo, no había calle. Para mí fue algo, como te puedo decir, algo muy incómodo vivir con mi familia, no tener. Claro que tenía amistades, pero casi no me gustaba molestar. Al igual como tú, que tú a mí siempre me dijiste, Marcos, cuando quieras algo, ven, pídemelo. Pero a veces lo pedía, pero tú sabes que uno también tiene que ver por uno mismo, ¿no? Entonces yo agarro, entonces conforme el tiempo fue pasando, llegó un momento que tú me hablaste, me habló, cachay, me dijo, mira, Marcos, me dijo, tú aquí en Chimbote tienes un nombre ganado. Claro. Ahora, ya, llegaste a tu casa, viste que no había. Uy, sí. Y el consejo mío, el consejo del cachay. ¿A qué te dedicaste? A vender mis chocolates en todas las cevicherías de Topo, en el Chimbote. Y siempre todas las cevicherías me dan ese espacio. Agradezco a mis sabores uno, a mis sabores dos, cevichas claves, al Telfín también, el Megavento. Entonces yo diría que un día fui a Patricia, esta nueva visión de la oportunidad, pero como hay gente que me conoce, el dueño vio ese detalle y me dio un espacio para poder vender, porque cuando yo entré a una cevichería yo nunca obligo. Y creo que también, creo que te fuiste a vender a la Patricia, creo, ¿no? Sí, me estoy explicando y el señor me agarró sin como, ¿no?, que yo vaya a vender. Digo que pensaba que yo exijo a la gente. No, sí, porque hay vendedores que a veces tú estás en la mesa comiendo tu ceviche y te dejan un producto y te dicen, señor, apóyeme con un solo. Y a veces la gente, hay gente que no tiene, ¿no? No tiene, claro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pero señor, no sea malo, entonces, ese es malo. Acá está el producto. Si decían no, agarro mi producto y me voy a otra mesa. Pepito, disculpa que te corten, mira. Yo voy a muchas cevicherías, ¿no? Yo, pongamos, pongamos de mis sabores uno, hay niños que venden, hay unos que cantan. Yo lo que tengo que yo, yo respeto al que está que vendía. Pongamos, si yo veo que alguien está vendiendo, yo ya no vendo. Le doy su espacio para que yo pueda vender y de ahí vendo yo. Pero a pesar que canta uno, vende otro, vende otro. Sí, porque yo me he ido a varias cevicherías. Viene una niña, viene un niño, viene un cantante, de ahí viene otro cantante. De ahí viene otro que vende caramelos, de ahí viene el virolo. No lo joder y así, así. No, pero escúchame, escúchame, mira, 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 Pepe, mira, Pepe. Te lo digo una cosa y el detalle y el orgullo más grande que tengo, que podrán entrar, como siempre te digo, a ti podrán entrar cuatro, cinco, seis vendedores. Yo puse el último y gracias a Chimbote. La gente que nos está viendo, es por ejemplo, que vaya a alguien que no lo conozcan. Le pueden comprar, ¿no? De pena, ¿no? Pero si ven al virolo, oh, virolo, mi causa, mi brother, pucha, macho, ¿me entiendes? Sienta, hermano, como tú, ese bichito. Claro. A veces, porque cuando voy a decir, si voy a comer mascarilla, hay gente que no me conoce. Pero yo creo que de repente me llama y el que no me he querido comprar, me llama, oh, virolo, disculpa, la que no me da cuenta, toma. Por eso te digo, eres conocido. Sí, aquel Chimbote, bueno, gracias a Dios. No estás solo en Chimbote, porque hemos grabado varios videos. Claro, hemos grabado varios videos. Porque donde yo voy, siempre me dicen, oh, y el virolo ya murió. Le digo, no. Le digo, virolo todavía no muere. No, 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 no. Porque te acuerdas que sacaron un comentario que habías muerto, entonces hay gente que todavía... Bueno. Le digo, virolo está vivo. Mira, Pepito, esto rey que me gusta porque tengo más acogida, la gente me dice, oh, virolo no muerto, ven para acá. La gente me sigue apoyando y sinceramente de acá, de tu canal, Pepe, te agradezco que me hagas ese cacho, porque también es bueno para que la gente vea que todavía estoy en actividad, no he dejado mi trabajo. Tú sabes que yo contigo no conocemos muchos, muchos años, tus chicos, con mis hijos son familia, tú bien lo sabes, ¿no? Prácticamente nosotros somos familia, ¿no? Claro, siempre te he dicho yo. Todo está recueltrado. ¿El ron, el ron? Otra vez, a través de las cámaras. Sí, Pepe. Siempre te he dicho yo que las puertas de mis casas siempre van a estar abiertas, ¿no? Para cualquier cosa, para lo que tú quieras, a las finales somos familia. Claro, Pepe. Claro que ya no estamos con las mujeres que eran nuestras esposas, pero tenemos nuestros hijos, que son familia, ¿no? Claro, lo importante, claro, es lo importante, ¿no? Y, por ejemplo, hoy día, lunes, has llegado a mi casa, entonces, me has hecho cocinar a la fuerza. Bueno, tú sabes comer un arroz con pescado, tiene bastante proteína, bastante calcio, es algo de la naturalidad, entonces, bueno, porque te fortalece. O sea, ¿cuál es tu rutina desde la mañana de El Virolo? Mira, yo ahorita... ¿A qué hora te levantas? Bueno, yo veo televisión casi todas las noches, me levanto 10, 11 de la mañana, a esa hora me levanto, me meto un baño, tomo desayuno, 12 del día, estoy saliendo a las cevicherías, todos los días son mis dos vueltas, todos los días mis dos vueltas. Por eso te digo, ¿cuál es tu rutina? Mi rutina, empiezo... Te levantas a las 9, hasta que abra tu ojo a las 10. 10, sí, entiendo. Bueno, bueno, y como tengo una gran esposa que cumple mi casa, me mantiene bien, o sea, es especial, aparte que mi casa como a mis horas, Pepe. Mi mujer, ¿para qué es muy puntual en esa parte? Mira, fíjate el espacio que le doy a mi mujer. Ah, entonces... No, ¿estás hablando en serio o en broma? En broma, ¿por qué serio? Porque, bueno, mi casa es un infierno, ¿no? Bueno, pues, eso no va el caso, ya, ¿no? A mí, Pepe, más bien, quiero hacer propaganda que ya estoy soltero, sin compromiso, ¿ya? ¿Alguna virola que quiera acomodar a sus hijos, que salgan bien? Está soltero, sin compromiso, acá nuestro amigo virolo. Ya, y bueno, pues, mira, ¿sabe cuál es mi rutina? Yo ahorro trabajo un cuarto para la una, algo, prácticamente. ¿Te vas al muelle? No, no, al muelle casi no lo hago. Ya. Pero, cuando quiero, o sea, quiero tener algo más, sí, me levanto a las seis de la mañana, me voy al muelle, hasta las ocho y media, de ahí me voy al centro, agarro algunas cervecerías, que están llenas, se ve una mesa, dos mesas, yo dentro, venda o no venda, no tengo por qué incomodarme, porque no es obligación que el público me apoye. Claro. Si el público es consciente, me conoce, aunque lo dudo, porque me dan, de todas maneras me dan, o sea, lo dudo, bien difícil. Pongamos que vean 30 mesas, de las 30 mesas, que no me compren 5 o 7 mesas, pero tengo 23 mesas que me han comprado, o sea, tengo un detalle, porque fuera diferente, que me compren 7 mesas y me necesito no me compren, entonces, para mí, sería... No, también sería algo bonito, porque son 7 mesas, pero... No, pero... Pero esas 7 mesas que te compren 100 soles cada uno, por ejemplo. No, pues tampoco vale decirlo. Bueno, aunque la gente sí haga... Que de las 7 mesas te diga, haya un pescador y te diga, virólogo, te conozco años, siempre te me he reído, te voy a regalar 50 lucitas. No, hay mucha gente que me ha regalado 200, 50... Pues no vayamos a los que digan 23, 7, bienvenidos son. No, no, o sea, vayamos al... O sea, pues yo creo que tú me digas, vayamos al público, que, o sea, veo que hay gente que... Y me tome en cuenta, ¿no? O sea, a ese punto voy yo, o sea... Es que hay una cosa, Pevirolo. A ver, a ver, explícame, después de no entiendo, porque estoy equivocado. Tú te has ganado al público. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el público nunca te va a dejar de apoyar. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Me entiendes? Aparte de eso, hemos sido pareja de la comicidad. Ajá, sí, porque en otro sentido no vayas a hablar, porque a veces la gente interpreta más las cosas. ¿Tienes pareja para salir por acá? O, es para que el Pepe es tu marido o no, Pepe, tú que explica bien la... No, aparte de eso. Aparte de eso... Explica bien la cosa, después yo no quiero tener problema. No, pareja en la comicidad. Claro. Hemos sido pareja de la... Pues el señor va a decir, no, que sí, me lo ha violado mi marido, entonces, no, no, que... Ya, entonces, hemos tenido de ser pareja muchos años y seguimos siendo pareja en la comicidad, sino que ahorita estamos distanciados porque no se puede trabajar. Claro. Pero ya creo que el sábado, este sábado ya podemos ir a trabajar ya, porque ya están haciendo ruedo, los circos ya están en el 40, 50, el 40% está entrando la gente ya. ¿Sí? Sí. Bueno, Pepe, hay que ver... ¿Cómo trabajamos aquí en la plaza de armas? Claro, sería bueno compaginarme o olvidar... Porque ya uno se aburre acá ya, uno en la casa ya... Y Pepe, y bueno, bueno, cuando a uno le nace, uno nunca puede perder la elección del trabajo, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos a los dos años que ya no estamos trabajando prácticamente, pero de todas maneras siempre... Sí, pero uno se olvida a veces también. Sí, no, claro, hay cosas... Sí, hay que hacer realidad. Pero la chispa nunca lo vas a olvidar. Ah, no, la chispa y el talento, porque cuando tú eres nacido, para algo es bien difícil que alguien te lo quite. Y tú tienes que ver eso, no vamos a... Por ejemplo, José Pica nació para picar. Para picar, ¿no? Viene, come, pica y se larga, ¿no? Es una nota del señor, entonces uno no quiere ir más para allá con el señor, ¿no? Bueno, no se vaciló, Andrés. Dime, Virolito. Dime, te escucho, Pepito. Esa es tu rutina de trabajo. ¿Hasta qué hora vendes? Un par de horas. Todos los días salgo, yo trabajo. ¿Cómo se te trabajó? Yo trabajo de una a tres o a cuatro de la tarde. ¿Y a día no hacen nada? Ya, de ahí ya no hago nada. ¿Me voy a casita, a casa, a la televisión? Sí, voy a mi casa solamente a discutir, amargarme la vida. Bueno, pero ya esa queja no veas. Ya son cosas familiares. Es una broma, una broma. Es siempre para que la gente vea algo de gracia. Esa es tu rutina. Claro. Ahora ya estás más centrado, más tirando para tu familia, para tu hija. Tiene que ser así porque todavía uno no va a ser joven. Claro. Hay un dicho que dice, la juventud es corte, la vejez es larga. En tu juventud no aprovechas, imagínate de viejo. Mira, mira, pagamos tu pepito, nos vienes un turrón, nos vienes un chocolate, eres un hombre que has pensado poco más que yo. Sí, pero ya se está acabando la plata del banco ya uno. No, pero vive de tu YouTube, de tus amistades, de gente que te conoce. Ah, no, eso sí. No, entonces, entonces, tú. Conforme tú ganas en YouTube, inviertes, vas invirtiendo, vas, por ejemplo, mira, de YouTube me pagó, ya he comprado cocinitas, hemos comprado hoy o no. Y aparte que está el picador, José Pica, también Pica. Hemos hecho ahí una gigantografía donde dice la cocina de Don Loro y muchas cositas más. Claro, Pepe, está bien, conforme gana, conforme la gente de la que tiene que invertir para que pueda reproducir. Pero siempre le hemos dicho al público que siempre vea las propagandas cada vez que vean los videos de Pepe el Popular Rock. Y que se suscriban a mi canal y dale like y la campanita, ¿me entiendes? Nada más. Ya sabes, el Popular Rock, dale su like y su campanita para que mi amigo tenga más like. Así es, mi bolito. Cuando yo venga, también tengo un poco más de like que en esta casa, porque tú sabes. No, porque lo justo, Pepe, yo sí. Ya, ahora vamos con la pregunta del millón. No me hagas de dinero, porque eso me pone de mal. ¿Cuál es el futuro de Marcos el Virolo? Mira, ya que estás entrando a los 52, ¿ah? Bueno, ahorita mi futuro, dale una buena educación a mi hija Estefane. No, 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 no me has entendido. ¿Cuál es el futuro para tu vejespe? Ya tienes 52 años. Bueno, ahorita gracias a Dios, ahorita gracias. Un negocio, algo. Claro, quisiera tener un negocio, comprarme un carrito, una motito, para poder, o sea, tener ingresos de eso. Porque todavía no voy a vender chocolates, todavía no voy a vender una cebachería, voy a vender una caja, ¿no? Por eso te digo, ¿cuál es el futuro? Bueno, bueno, ese es mi proyecto. No quisiera hablar de mi vida privada, porque mira, Pepito, ahorita yo en mi casa no estoy, este, bueno, creo que esto no va, ¿no? Este, yo en mi casa ahorita tengo muchos problemas. Entonces, pero de todas maneras, puedo tratar de ver por mí mismo y ver en el futuro de... Bueno, mi hijo es Jean-Pierre y es un hombre hecho de derecho, tiene su edad, trabaja en una empresa. Yo, a mí, se preocupa por mí, yo siempre agradezco a Dios por darme dos hermosos hijos. Es lo más maravilloso que tengo en la vida. También tengo un nieto que también lo quiero, hablamos mucho. Entonces, Pepe, tengo muchos proyectos más adelante, todavía. O sea, el proyecto es trabajar, ajuntar para un carrito. Claro, un carrito y si pasa esto, quisiera hacer un especial. Tú siempre lo has hecho. También quería hablar sobre eso contigo, porque, bueno, tú tienes muchos conocidos, yo también lo conozco, pero tú eres un poquito más filtrado con la gente. Entonces, ¿te acuerdas que llegamos antes de que empiece la pandemia? Yo me acuerda, Cholo. Acuérdate bien, porque tú siempre te olvidas de eso. Escucha. No, porque yo ahora pienso, bueno, que lo dudo, pero si llega a pasar, pienso lo que es especial para el acuerdo de mis hijos. O sea, vas a hacer tu primer aniversario. Mi primer aniversario, sí, pero esperando que pase esta epidemia. Bueno, yo... O sea, después de mi regreso, vas a hacer tu aniversario. Claro, sí, igual, claro, porque... Tú fuiste promotor de esto, entonces yo respeto los tuyos, así siempre he respetado. Solamente hay que esperar y rezar a Dios que pase todo esto. Claro. Para poder ver a nuestra vida como era antes, ¿no? No tanto antes como tomar, ¿no? Porque ya creo que esta experiencia que nos ha mandado esta enfermedad, creo que nos ha hecho reflexionar a muchas personas. A muchas, hasta a mí mismo, Pepe. Y he visto amigos, ¿eh? Que han sido guau, que han sido todo, y ahora están en la palabra del Señor, ¿eh? Yo creo en Dios, Pepe. Yo también creo. Yo creo que... Una cosa es creer y una cosa es estar al lado de Él. Claro. No, pero... ¿Me entiendes? Claro. Yo también creo en Dios. Pero me gustaría estar en el camino del Señor, ¿me entiendes? Es diferente. Claro, diferente porque... Que te dediques a Él, ¿me entiendes? Pero para eso tendrías que pensarlo bien, porque Dios... Por eso te digo. No es un juego, ¿no? Por eso te digo, porque Dios no es un juego. Hay algunos que se entrenan a Dios, pasan 15, 20 días, y vuelven a lo mal. Yo agarro con loco gente, mucha gente que ha estado 4 o 5 años. Claro. Voy un hueco en los dedos y me sorprendo. ¿Y qué haces tú en ese hueco? ¿Sabes que yo tengo mucha rutina de trabajo? Entonces, queremos invitar a la gente que pronto el virolo estará en la cocina de Don Loro. Ya, va a ser unos tallarines... Verdes. Con harta pasta. Sí, con harta pasta. Pero tallarina... Tallarín, pues hermano, escucha, mira. Pepe, escúchame. Oye, no, escúchame. A veces cuando tú me hablas así, hay gente que dice, virolo, porque el mebe mucho, te habla así de esa manera. O sea, esto es un joda, no, 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 no. No, yo también le he dicho a la gente que yo he pasado por ese mundo de la droga. Yo también he pasado, les he dicho y les explicaba a la gente. Todo es voluntad de uno. Claro. Claro. Depende de mí. Pongamos, pepe, tú, la gente lo sabe. No, yo que yo la gente le diga. Yo, yo, yo llevo, cuando soy un muchacho, llevo un mundo muy oscuro en la vida, ¿no? Hemos llevado. Hemos fumado juntos. En lo que ya, gracias a Dios, son 20 años que no fumo. Y él, hace dos días. Entonces, ya va cambiando. Bueno, bueno, escúcheme, señores, lo importante es que usted está hablando hasta que sale mi libreto. Pero bueno, ahí le vamos, ahí le vamos, güerito, como dicen los mexicanos. No, todo acá es de bromas. Esta entrevista es para que usted se divierta, para que usted pase el tiempo en el Facebook, ya que no se puede salir, no se puede hacer muchas cosas. Entonces, para eso están los videos de YouTube, hermano. Entonces, gracias, Marquito. Y el día lunes estamos grabando. No, el día jueves, Pepito. El jueves. Sí, porque. El jueves estamos grabando en la cocina de Doloro. A ver, vamos a ver qué tal prepara su tallarín verde. Yo voy a hacer unos tallarines verdes, pero lejitimos. Yo no le voy a decir que está rico, sino José Pica tiene que probar una vez. Sí, porque te para picando. Voy a hacer unos tallarines deliciosos, tallarines verdes, con todo su recuteco. Ya sabe, este jueves. ¿Usted sabe que tallarines verdes lleva su carne frita? Hermano, yo te digo, voy a hacer unos tallarines con su bistec, voy a comprar su queso, su albahaca, su espinaca, y un tarro de leche, para hacer un tallarín de un kilo nomás te hablo. Uy, qué delicia, qué delicia. Un kilo nomás va a alcanzar para José Pica. Esto tendría que ser un kilo y cuarto. ¿Qué tal si hacemos el tallarín verde a un lado y la carne te lo pegamos para que engorje? Me damos el pecho. Ah, Pepe, antes de que se termine el ruido, quiero agradecer a todas las cervecherías y a todo el público en general, que siempre me apoya y me sigue apoyando, gente que le ofrezco el chocolate y la gente me sigue como, no, no, no me lo compres, gente, ¿qué pasa? Un día tuve mil sabores y ahí te vi vendiendo. Yo me fui al Diego, también fuiste a vender. Ah, también el Diego, también lo máximo, el Diego también me da, te estás olvidando. Me traigo el Diego también, gracias por hacerme acordar. No, porque a veces lo ven Pepe y yo virolo, los hablo de una sechería, por lo mejor hago el del mío. Ah, ahora sepan que nosotros siempre nos hablamos. Ah, sí, nosotros siempre nos compaginamos, ¿eh? Ya, porque hay gente que dice, hay gente que me pregunta, oye, el virolo me dice, digo, está que chambea, le digo, está que vende su turroncito ahí en la semichería. Entonces me dice, ah, sí. Entonces ya la gente ya lo va conociendo. Si tú lo ves en una semichería, ya pues tienes que apoyar a mi causa, a mi brother, Pepe. Si no te gusta el turrón, da plata, y el turrón regalo, lo pego. No, Pepe, aunque te parece que la gente ni lo lleva. ¿Ni lo lleva? Me voy con tres caras de chocolate. Esos turrones son feos, Pepe. No, no les hacía. Ahora, ahorita, la gente no lo lleva. Más bien, cuando voy a pasar, paso a recoger mi plata nomás. Si es verdad, no, no será porque la gente me quiere, me sigue apoyando. Este, no voy a interpretar malas cosas. Estoy muy contento cuando paso por una mesa. Pero listo, llévalo. A veces le digo, hermano, no sé, que ya por el agua te voy a hablar. Si, llévalo nomás. Y te aprecio, porque es la verdad. No sé si te aprecias, Pepe. Me aprecias, no. Y otra cosita, la gente, hicimos un comentario de que yo me iba a lanzar de alcalde para ver si la gente me apoyaba. Y hay gente que me apoya, pero yo nada que ver con la alcaldía. Me gustaría, Pepe, que entres tú para que tú me des el autor y para poder robar juntos. ¿Por si acaso? Sí, porque, honestamente, no, pero yo, si yo entrara a la alcaldía, ¿sabes lo que haría yo? Lo primero, para irme a los pueblos jóvenes. Hay que decir primero, fundearnos. No, no, no. ¿Para qué, Pepe? Para eso está mi sueldo. Sí, pero, lamentablemente, a veces todos nos pensamos igual, Pepe. Yo creo que... Tú ves que atrás, cuando Pepe ya hay, hoy te estamos entrando en la política. No, es un comentario. Es un comentario, pero atrás de nosotros hay alguien que a veces no puede manipular. No, no, no. O sea, nos quiere asesorar. Yo, por ejemplo, si yo fuera alcalde, lo primero que haría no fuera a los pueblos jóvenes. Donde no hay vereda, donde no hay agua, donde no hay luz. ¿Qué hacemos acomodando el boulevard? ¿Qué hacemos acomodando la plaza 28? ¿Ah? ¿Sí está igual? La misma, la misma, la misma. ¿Me entiendes? Entonces, no. Pero yo no quiero lanzarme todavía de alcalde. No, no, no. No me gusta. Y pronto también estaremos nuevamente ayudando a la gente llevando agua, víveres y ayudando a la gente que para por el centro. Bueno, Pepe, cuando hagas esa rutinita, bueno, como yo voy a estar acá en tu casa un tiempo, bueno, de repente podemos ir juntos. Claro, tú sabes, es bueno compartir para que la gente también vea que uno también está con el pueblo porque el pueblo siempre nos ha apoyado cuando hemos ido a cualquier sitio de Chimbote, ¿no? No, yo estoy agradecido de Chimbote. Uy, hermano, de Chimbote. No están solo de Chimbote, Trujillo y todo el Perú y todo el mundo. Claro. Hay gente que me llama de otros países a apoyarme con mi persona y quiero agradecer a toda esa linda gente que está por otros países, peruanos, no peruanos, ¿no? y esa gente vale, ¿entiendes? Yo más bien te agradezco, Virolo, por esta entrevista. No, yo te agradezco a ti, por darme ese espacio y esa invitación, Pepe, porque para mí es un orgullo hablar contigo, tener un rato de joda y que la gente, disculpe, va a pegarse imprudente y que la gente vea que no está... Porque a gente me dice, ¿qué es de Pepe? Me dice, yo siempre ando con Pepito y siempre se vea mi gran amigo y siempre lo recuerdo porque en mi casa tengo un gatito que se llama Pepito Rocky. ¿Dónde? ¿De verdad? Porque la verdad fue... era ciego, entonces ahí le vamos, ahí le vamos los dos, Pepito. Entonces yo te entrevisto porque eres una persona pública, una persona conocida y por eso he tenido que yo... No dejarte a un lado porque he entrevistado a la Toya, le he entrevistado a muchas personas y voy a seguir entrevistando a la gente. ¿A quién has entrevistado? A la Toya, a tu esposa. Bueno, ahí le vamos, Pepito. Bueno, amigos, gracias, que Dios los bendigue, cuídense mucho, bendiciones para todos, que no les falte un pan en una mesa de su hogar, siempre acordarse de Dios al acostarse y al levantarse. Bueno, que me Dios me los bendiga, tus últimas palabras. Muy agradecido a todos, chimbote, gracias a todos por esta invitación acá a tu canal, muy agradecido, bendiciones para todos, chimbote, y siempre acordarse de Dios. Gracias, nos vemos, cuídense. A la persona que no te merece, pero el corazón es terco, así se encuentra muerto, quieren seguir, mil veces se deja ir, a la persona que no te merece, pero el corazón es terco, así se encuentra muerto, quieren seguir. Así como abriste la puerta de mi corazón, retírate lentamente, no voltees ni me mires, tú cortaste mis alas, pero no mi inspiración, ya Cupido se encargará de que este mundo quire.